Al fin la espera, pues el regreso de Master Chief ha terminado, y ya podemos disfrutar de la cuarta entrega de la saga. Comencemos con la Speed Reseña. Primero que nada comentemos el apartado gráfico, el cual luce mucho mejor que en las anteriores entregas, e incluso superior que a otros First Person Shooters de la actualidad. Lo cual es de agradecer a 3Force Industries, pues si bien se esperaba una mejora en la calidad, ellos lograron ir más allá. En cuanto al gameplay, sigue las bases ya establecidas por la saga. En sí no hay grandes cambios en este aspecto, pero bien dice el dicho que si no está roto, ni le muevas. Claro está que se agregaron muchas armas al repertorio del juego, las cuales encajan muy bien en el universo de la saga, y vienen a darle un toque de frescura al título, así como a los empresarios enfrentamientos multiplayer. Una de las novedades en vehículos para esta entrega es el Mantis, el cual pareciera no ser muy poderoso, pero es una máquina letal de destrucción. Muchos se quejaron en un principio por su apariencia, pues recuerda un poco al mítico E.T. 209 de Robocop, pero igual son algo parecidos, mas no son iguales. Por último, cabe aclarar que el juego viene en dos discos, el primero es para la campaña principal y el segundo es solo para el modo multiplayer, el cual tiene que ser instalado forzosamente. En esta ocasión es mucho más vasto este modo que en las entregas anteriores, pues se irán incluyendo más capítulos de la saga Spartan Ops conforme pase el tiempo, y esto le dará mucho más tiempo de vida al juego. Eso sí, si son de los que les gusta jugar en mini. Su calificación en Metacritic es de 87 puntos, basados en 76 críticas, lo que le hace un título recomendable. Si son fans de la saga, está de más recomendar el juego. Si son del agrado de los First Person Shooters, solamente, jueguenlo. Vale mucho la pena, pues es mucho mejor que sus otros competidores.